Guillermo Londoño Talabarteri. Bueno, vemos las estampas vaqueras, las estampas de campo, o lo que ocurre antes de la competencia del evento, cómo se auxilian los caballos con la comida, con el agua, se hidratan. Ahí está el juez, Germán Villa, orientándose de acuerdo a las distancias, pero ya había sido medido técnicamente con la cinta métrica para poder tener el ajuste. Y nuestra Virgen de la Vaquería, que siempre nos ilumina y nos protegió, es una obra, la Virgen de la Vaquería, del maestro Jaime Moreno, en una inspiración de una narración en el Apocalipsis de San Juan, cuando la Virgen María, nuestra Inmaculada Concepción, volaba a dar a luz a su hijo, a su hijo Jesús, en el desierto, según la narración de San Juan en el Apocalipsis. Y entonces de ahí viene nuestra Inmaculada Concepción, la Virgen de la Vaquería, por muchas anécdotas, por muchas historias encomendadas a esa bella Virgen, protectora y madre de los vaqueros. Entonces la hemos llevado por todos nuestros campos de vaquería y por todas nuestras fincas, nuestras haciendas. Bueno, la gente inquieta espera el ganado, esperan los vaqueros para cuando ya se están preparando las competencias de las damas, que son unas competencias muy aplaudidas, muy admiradas, porque es increíble que estas niñas, estas mujeres, estas damas, se pongan a la altura de estar compitiendo con unos vaqueros de oficio, con vaqueros profesionales y también de tú a tú, porque se hace el mismo puntaje y son las mismas exigencias para ellas, como enlazadoras, cuando ya están en damas mayores, deben enlazar, amarrarse a la cabeza o cacho de la silla y parar para hacer el puntaje. En las damas juveniles, prejuveniles o infantiles, se les permite lo mismo que a los niños juveniles, que no se les obliga hasta que no estén ya previamente entrenadas, son los detallitos de las niñas sintiéndose ya con ciertos nervios para entrar a participar, detalles que van calando, que van haciendo el calor, que van conformando, toda esa competencia, detalles que muchas veces no se ven porque se tienen allá dentro de los corrales, por fuera de la pista, y ahí vemos como Marcelita, una de las damas enlazadoras, colabora a devolver los ganados para el segundo turno enlazada, o ahora cuando ellas comienzan a competir, como lo decía, a la misma altura y a las mismas exigencias de cualquier vaquero, vemos de los públicos entusiasmados, los públicos con los niños, con las madres, con las abuelas, con las tías, con todo, sientan allí en las tribunas desde muy temprano para no perder detalles de lo que es un campeonato de vaquería. A Sandra Yolima y a Marcelita, de las importantes participantes y competidoras, como vemos a Yolima encabándose ahí, a ese cayó secreto y vuelve y aflo a la novilla para llevarla a los corrales, porque se dio en premios en este campeonato de vaquería más de 15 millones de pesos, porque son de las competencias de a caballo, y ahí vemos a Marcelita Ruiz, la campeona premiada por quien les habla, Guillermo Londoño, porque es una de las grandes enlazadoras y efectiva como hace y ejecuta. Por ejemplo, ahí vemos esa enlazada, esa novillita cruzada de blanco, oreja y negro, la enlazó muy bien por encima, ajustó el rejo antes de encabarse y de parar la yegua o el caballo en que estaba enlazando. Eso es todo lo que la hace merecedora a todas estas campeonas, primero y de segundos puestos, como vemos a Marcelita campeona y segundo puesto a Sandra Yolima enlazando en ese caballo secareto que es un maestro de enlazar ese caballo y le carga la mano para poder hacer la ajustada hasta atrás teniendo con la mano izquierda la rienda del caballo para que no se le adelante a la novilla y llevando hasta muy atrás su mano para ajustar como hizo perfectamente para después ir a encabarse a la cabeza de la silla. La pareja femenina de mucha regularidad, muy buena Marcelita Ruiz y Sandra Yolima de allí, de la hacienda Caquetá, quienes nos invitan para que en marzo estemos allí presentes para el campeonato nacional donde se reúne y donde nos damos cita de muchas partes del país en esa bonita pista de baquería allí en la cordillera occidental en las laderas arriba de Rizaralda para arriba yendo hacia Balboa en la hacienda Caquetá. Vemos como Marcelita dejaba correr el rejo unos detalles vaquerísimos que tiene porque son ya muy... y vuelve y repite que era lo que decíamos vuelve y hace una enlazada muy parecida enlazando, ajustando primero antes de encabarse y cuando vio que la novilla de pronto le ganaba y le quitaba el rejo dio caballo dio caballo para que no ocurriera eso. Lo mismo que Sandra Yolima muchas veces no es tan fácil la cosa y cuando uno la cree muy enlazada es cuando de pronto más fácil se va o se pierde esa oportunidad de enlazar. con estas dos mujeres vaqueras representativas de las familias vaqueras es que nos hemos deleitado viendo esas enlazadas no solamente allí como fue en la chipa de oro y como va trabajando y trabajó ese rejo Marcelita es una gran enlazadora para todas las competencias y como han estado en los campeonatos nacionales siendo Sandra Yolima la primer mujer campeona mundial de vaquería allí en los llanos orientales en Villavicencio en el campeonato de la mujer vaquera y Marcelita muchas veces campeona nacional e internacional también en Cumaral en el campeonato mundial en Cumaral ha sido campeona Marcelita Ruiz o sea que las dos hermanas son un lujo de pareja enlazadora cuando a una le toca enlazar y cuando a otra le toca ser la compañera de arreo como vimos esa buena enlazada que hacía Sandra Yolima en ese caballo secreto Guillermo Londoño Talabarteri no, un evento espectacular espectacular une mucho a las familias el estilo criollo y eso es muy bueno para la vaquería los invito a todos al evento de Balboa para que conozcan nuevos paisajes para que conozcan otras culturas que se realizará el 17 y 18 de marzo en Balboa Rizarán nuestra única herramienta ha hecho que fabriquemos lo mejor para usted nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición Guillermo Londoño Talabarteria una tradición de nuestro pasado con los mejores materiales y lo mejor de nuestros artesanos Guillermo Londoño Talabarteria sillas de vaquería paseo deporte o exhibición Medellín, Colombia cuando el mundo creía que ya no había solución llega Paulonia ¡Suscríbete al canal!